para hacer ejercicio y hoy nos está acompañando Liz, bienvenida. Hola a todas, gracias por la invitación. Estoy feliz de estar con ustedes y de que puedan entrenar a todos los que están en su casita, ¿verdad? Recuerden que venimos de tiempos bastante difíciles y es una alerta para que nos pongamos activos y hagamos ejercicio. Así es que vamos a trabajar hoy, ¿qué parte del cuerpo trabajaremos hoy, Liz? Vamos a tratar de hacer un HIIT, ¿verdad? Como son 15 minutitos, vamos a tratar de que ustedes puedan activar todo su cuerpo, las piernas, un poquito de flexiones, pero primero vamos a estirar para que puedan preparar su cuerpo, eso es sumamente importante. Vamos a empezar desde el piecito, vamos a girar los tobillos de esta manera, cambiamos. Pasa algo si nos truena todo, Liz. ¿Qué significa? No, pero probablemente a veces eso nos demuestra que está un poquito sedentario. Tostadita. Tostadita. Vamos. Ay, sí. Abriendo. De la dormida de ocho horas. Vamos a girar las caderitas. Vamos, si usted no se ha animado todavía, solo son 15 minutitos. Al lado, llevamos nuestro bracito. De hecho, ¿saben qué? Solamente dedicar unos minutos a este mismo proceso de estiramiento nos ayuda mucho. Para las personas que trabajan en oficinas y pasan todo el tiempo sentados, traten de mover su cuerpo, aunque sea unos minutitos. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una sentadilla con salto. Yo sé que si algunas no lo hacen, vamos a hacerla cortita para no golpear nuestras rodillas. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos, anímese. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cinco más. Se, doce, trece, catorce y quince. Bien. Ya entramos en calor, ¿verdad? Vaya, ahora vamos a hacer una sentadilla lateral y luego hacemos un desplante para que puedan verlo de lado. Lateral, desplante. Vamos a ver qué tal lo hacen. Eso, hacia atrás. Bien, bien, chicas. Vamos, atrás, repitamos, vamos. ¿Solo con esa pierna? Sí, ahorita sí. Tres. Para no chocarme, quedé así. Cuatro. Porque pensé que íbamos a ir para allá. Atrás. Cinco. Atrás. ¿Qué trabajamos aquí? Nuestras piernas y nuestros glúteos. Una más. Atrás. Ahora sí, vamos a cambiar de piecito. Movimiento. Volvemos. Ahí se me cuesta más. Hacia atrás. Ese equilibrio. Tres. Vamos. Cuatro. Fortalezcamos esas piernas. Cinco. Lo siento que llego. Yo casi me caigo. Una más. Una más. Lo siento que llego que te abrazo. Sí, Dani, mírame. Eso. Doy el gran paso. Tomamos unos segunditos de descanso. Cansado. Vamos a hacer unos jumpings. Vamos a hacer unos jumpings. Solo diez. Ok. Ok. Vamos a hacer esta forma. Vimos. Abrimos. Eso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Eso. ¿Qué tal se sienten? Bien. Ahora vamos a hacer unas flexiones. Ok. Démosle. Nos vamos a colocar piso. Para estas flexiones es un poquito difícil. Así que las vamos a hacer con ayuda, niños. Ok. Nos colocamos de rodillas. Y simplemente vamos a buscar que nuestro pecho baje en dirección de la manito. Vamos. No todas. No completas. Puedes hacerla así también. Ok. Es que es como para ayudarnos. Sí. Yo necesito ayuda. ¿Qué trabajamos aquí? Nuestros brazos, nuestros hombros. Tríceps, bíceps. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos. Cuatro más. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Bien. Ahora vamos a trabajar un poquito de abdomen. ¿Ok? Fácil, niña. Estamos completos. Estamos completos para que ustedes puedan activarse. Igual desde casita, como les digo, a veces no necesitamos una hora, como creemos. Si estamos comenzando, dediquemos diez minutos y puede ser paulatino durante el día, ¿verdad? Sí, y sin instrumentos, con nuestro propio cuerpo. Exacto. Te levantaste, te hiciste unos saltos. A mediodía tuviste un espacio, hiciste unas sentadillas. En la noche, otro espacio, pudiste hacer unas flexiones. Ok. Vamos a hacer una tijera. Nos colocamos de esta manera y vamos a cruzar. Trabajando nuestro abdomen bajo. Cuatro. Cinco. Más lento, chicas. Seis. Siete. Ocho. Ni hablo, yo no puedo hablar. Nueve. Diez. Contraigan el abdomen. Once. Doce. Trece. Llegamos a quince. Eso. Ay, temblando ya. Qué rico. Ana Yancy, como es súper deportiva. No iba a contar nada el doble, tienes que ponerme. Para que se sienta como lo sentimos nosotras. Va, ahora nos vamos a acostar en el piso y vamos a tocar nuestros taloncitos. Ok. Ay, no sé si voy a poder por los micros. Por el micro, ¿verdad? Porque es un poquito levantadas. Ok. Vamos. Contraemos el abdomen y tocamos nuestro talón. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Vamos por veinte. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Arriba. ¿Qué tal se siente? Bien. Este me gustó. Sí. ¿Qué tal se siente bien? Bien justo en el abdomen para que las personas que quieran eso lo hagan. Exacto. Bueno, vamos a hacer uno más para abdomen para ir finalizando y vamos a quedarnos de esta manera y vamos a tocar. Ok. A cruzar. ¿Cuánto vamos a hacer? Vamos a hacer doce. Hagamos seis, seis, ¿verdad? Ok. ¿Totalmente acostadas o algo? No, quédense un poquito inclinadas. Ok. Un poquito inclinadas para poder hacer este movimiento. Estiro. Dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Bien. Vamos arriba. Ay. Bien. Y estamos, chicas. Bien. Sobrevivimos. Con el freno. Ahora igual vamos a instilar un poquito para que puedan ya continuar con sus labores. Vamos a tocar. Para las personas en casa con esos ejercicios, ¿cuánto se les recomienda? Fíjate que eso es lo que te digo. Pueden hacerlo durante 15 minutos, ¿verdad? Repetir. Aquí hicimos algo rápido para que ustedes pudieran ver con todo el cuerpo, pero ustedes pueden repetir este HIIT, por ejemplo, tres veces, ¿verdad? Trabajar tres ejercicios de piernitas. Vamos arriba, niñas. Tres ejercicios de brazos. Pueden trabajar unos ejercicios para glúteos. Si se dan cuenta ahora hay unas banditas también, ¿sí? Que pueden ayudar a activar. Así que no hay excusas. La idea, ¿verdad? De ser creativo y cuando hay ganas. Y realmente si ustedes se dan cuenta, a veces no nos sentimos bien. O sea, tenemos ese decaimiento. Unos minutitos que le dediquemos. Ya se van a dar cuenta de la sensación de bienestar que nos deja, ¿verdad? Vamos adelante. Ahí está. El tiempo indicado que pudiera durar, digamos, más que las repeticiones, sino que hay personas que tienen el tiempo medido. Sí, 20, 15 minutos. Y como te digo, ahora muchos estudios están demostrando que no necesitas una hora, sino que minutitos, aunque sea, que vayan divididos durante todo el día, está perfecto. Cierto. Sí, eso lo mencionaba Sofi. De hecho, que la Organización Mundial de la Salud había dicho que podías hacerlo pausado. Tú 10 minutos en la mañana, tú 10 minutos a mediodía y el resto en la noche. Entonces, se acumulaban los 30 minutos, 30, 35, que ellos estaban pidiendo que fuera diariamente que te movieras, que hicieras ejercicio. Sí, sucede que a veces, como obviamente nuestras referencias son personas, ¿verdad? Que están en el gimnasio una hora y hacen una hora de cardio. Eso es una invitación para todos que no veamos como que tenemos que ser como ellas, ¿verdad? Hay personas que mucho en nuestro país tenemos referencias a atletas. Yo también fui una. Pero un entrenamiento para un atleta es completamente diferente a una persona normal. Yo actualmente entreno a veces tres días a la semana. Y mi rutina no dura más de 45 minutos. Eso significa que no es como lo dicen y tal como lo dijo la OMS, como les comentaba, no necesitan estar todo el tiempo, ¿verdad? Sino que hay personas que igual tienen trabajos súper largos, ¿verdad? Y es entendible que no van a terminar su trabajo con ganas de ir a hacer ejercicio, pero pueden hacerlo durante su día. Sí, definitivamente. Liz, ¿tus contactos para la gente que te quiere contactar y empezar ya a cambiar ese estilo de vida? Así es, me pueden buscar en Instagram como guión bajo Liz FT. Ahí siempre estoy compartiendo un par de tips para las personas que igual están comenzando a hacer ejercicio. Muy pronto igual va a haber un sitio web donde puedan poder entrenar desde sus casitas. Yo les explico paso a paso. No se asusten con la rutina ahorita. Pero todo tiene su nivel, ¿verdad? Si ustedes están comenzando, tienen que escuchar a su cuerpo, empezar con movilidad, empezar a caminar. Son pequeños pasos elegir la grada en lugar del ascensor. Pequeños pasitos nos pueden ir acercando. Va a ser de mucha ayuda. Gracias, Liz, porque definitivamente sabemos que es muy importante el ejercicio para que todos también lo pongan en práctica en casa. Y sepamos, ¿verdad? Ir conociendo. De repente a veces queremos trabajar más cierto músculo que otro. Y acá pues vamos a tener ese conocimiento. Te agradecemos mucho, Liz. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Y gracias por activarnos desde ya. En jueves esperamos sus fotos y esperamos sus videos para que usted nos demuestre que hizo un poquito de ejercicio con nosotros. Con esto, así de alegres, nosotros nos vamos iniciando este jueves aquí en Ola El Salvador. ¡Gracias!